Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en Nueva Zelanda, Australia, Europa, Norte y Sur, Canadá y Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. También saludamos a los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran aquí en nuestro país. Y en cualquier lugar del planeta. Este día vamos a hablar de la coyuntura. Coyuntura política fundamentalmente. Esta palabra coyuntura establece la relación entre lo que hace el ser humano y el tiempo. Una coyuntura es una serie de acontecimientos, circunstancias y acciones y omisiones de las personas en un determinado momento histórico. En cierto modo, la coyuntura es una especie de tajada de la historia. Y cuando uno piensa de una coyuntura en realidad, también está pensando en un proceso. En el proceso hay una serie de coyunturas eslabonadas y conectadas. El hecho es que cuando uno mira la historia, reflexiona y piensa la historia, necesita situar las coyunturas. Porque de no hacerlo, la historia aparece y parece ser una línea inconexa, sin momentos intensos, que determinan a su vez otros momentos intensos. Esa es la coyuntura, es el tiempo que al entrar en relación con las acciones de las personas o las omisiones, determinan lo que se llama época. Ahora, las personas cuando actúan, no lo hacen en realidad individualmente, lo hacen en representación de grupos económicos, grupos políticos o clases sociales. Independientemente, independientemente que las personas tengan o no conciencia de la clase social a la que pertenezcan. Pero el hecho es que cada persona lleva adentro a su sociedad. Así como una hormiga lleva adentro a su hormiguero. Todos nosotros llevamos adentro a la sociedad. Y más adentro a su comunidad. Todo esto es una coyuntura. ¿Cuáles son las características de la coyuntura política del país? Esto también podemos llamarlo momento actual. ¿Cuáles son las características del momento actual? Hay varias, fundamentales. Uno. Es el inicio de un nuevo gobierno. Dos. Es el momento en donde los de arriba no pueden seguir gobernando como antes. También es el momento en donde aumenta exponencialmente el sufrimiento de los sectores populares. El llanto, la incertidumbre y la angustia de los sectores populares. Estos dos aspectos caracterizan el momento actual. No hay un desarrollo de la lucha política masiva de la gente que sufre. No hay un momento en donde un sector de los capitalistas consideran que este es el mejor momento que ellos hayan conocido en las últimas décadas. En donde los negocios son los más florecientes que alguien pueda imaginarse. Y que este es el mejor gobierno que pudieran tener otro elemento del momento actual. El gobierno se decide por la razón que fuere a iniciar una guerra a la guerra social. Por la razón política que fuere. Pero hasta ahora las pandillas no aflojan su control sobre el territorio ni sobre las comunidades. Hemos hablado de cuatro componentes del momento social. De la coyuntura. Pero hay un elemento fundamental de la coyuntura que es planetario. Planetario. Y es que Estados Unidos como imperio pierde su hegemonía. Pierde su control. En lo económico. Y en lo militar. No es ya el imperio dueño de las inmensas riquezas que se supone que. Es todo imperio. No es ya el imperio todopoderoso dueño de la hegemonía. Vos tenés hegemonía cuando no necesitas demostrar que sos el más fuerte. Esta es una característica del planeta. Aparece en otro centro de poder. En una disputa por construir un mundo multipolar. En un mundo multipolar. Pero esta confrontación entre un mundo multipolar caracteriza el momento del planeta. Empecemos. Se inicia un nuevo gobierno. Este gobierno tiene apenas dos meses y medio. O un poco más de dos meses y medio. Pero hay que observar. Que siendo tan poca. La presencia y el desempeño de los gobiernos anteriores. Que prácticamente han desaparecido. Y no hay ni la más mínima sombra de los gobiernos anteriores sobre este gobierno actual. Y hay la impresión. De que el gobierno actual tiene más edad que los dos o tres meses que tiene. Repito. Han desaparecido los gobiernos anteriores. Ahora bien. Hasta ahora. La confrontación más fuerte con este gobierno. Tiene dos o tres líneas. Una. A nivel partidario. La mayor confrontación viene del partido EFE. MLN. A nivel de proyecto gubernamental. Es la confrontación que viene con las CICIES. Y últimamente. Con la. La propuesta de reestructurar. La relación del Estado con el mercado. A partir de la nueva regulación de las compras del Estado al mercado. El partido FMLN. Hemos establecido desde siempre la diferencia. Entre el FMLN guerrillero y el partido FMLN. Esta es una diferencia determinante. Para entender lo que está ocurriendo. El partido. El FMLN guerrillero muere cuando termina la guerra. Civil. El FMLN. Y luego. Los sectores oligarcas diseñan un nuevo partido. Al que le ponen FMLN. Comparten el poder con ARENA. Y junto con ARENA. Sucumben. Treinta años después de este pacto. En las urnas electorales. En el terreno electoral. Y también en la cabeza política de la gente. Este partido. Intenta ahora. En el escenario del mayor descrédito. Y del mayor desprestigio. Transformarse en la fuerza opositora. Por excelencia. Al actual gobierno. Por supuesto. Que ellos tienen derecho a hacer esto. Si. Por supuesto que. Ese derecho. Supone. Una base legítima. Y aquí aparece el problema. Para este partido. Porque a uno le da la impresión. Que han perdido el piso y el techo. Y han perdido capacidad de audiencia. Y también capacidad de hablar. Explicitando la realidad. Es. Un momento muy parecido. Al momento de ARENA. No es casual. Que ambos sucumbieran. En el mismo escenario. Y en el mismo momento. Y los dolores. Del desaparecimiento político. Del desaparecimiento político. Sean. Muy. Similar. Recientemente. El partido de FMLN. Escenificó. Una maniobra. Intentando encabezar. La lucha de los ex combatientes. Y aquí hay. Un territorio. Muy dramático. Aparentemente. Se trata. Se trató. De una movilización. Integrada. Sobre todo. Por ex combatientes. De la fuerza armada. Fundamentalmente. Y eso. De por sí. No tiene nada de malo. Pero eso expresaría. Que los ex combatientes. Originarios. Del FMLN. Guerrillero. No están en condiciones. De seguir una convocatoria. Del partido. FMLN. A uno le queda la impresión. Que de esa movilización. Se cosechó. Una derrota. Una derrota. Política. Esta es. La primera pelea. Abierta. Que este partido. Que intenta ser. La oposición. Frontal. Al gobierno. Actual. Ha desarrollado. Hay que saber. Que aquí hay una confrontación. Que no siempre aparece. Racionalmente. Explicada. Bukele viene del partido. FMLN. Bukele fue el candidato. Preferido. Y predilecto. Del FMLN. Era sin duda. El candidato. A presidente. Del FMLN. Y no se sabe. A ciencia cierta. Cuáles fueron los factores. Que determinaron. El rompimiento. Pero lo que sí. Se aprecia. Es que. No hay. En este momento. Posibilidades. De acercamiento. Ni de reconciliación. Ahora. El gobierno. Empeñado. En la guerra. Contra las pandillas. Lo que tiene. Hasta ahora. Un resultado. Incierto. Parece haber descuidado. Áreas estratégicas. Como la salud. La educación. Y el ambiente. Estas tres. Son áreas. De increíble. Peso ideológico. Salud y educación. Son dos aparatos ideológicos. Que todo gobierno. Medianamente inteligente. Ha de atender. Con éxito. Con éxito. Si ese gobierno. Quiere. Remontar. Una eventual votación. Y uno tiene la impresión. Que en estas dos áreas. Hay muchas tareas estratégicas. Pendientes. Pendientes. Porque para el pueblo. Tener atención médica. Con calidez humana. Medicinas. Y trato. En las clínicas. Y en los hospitales. Es fundamental. Y tener una educación. Ojo. E instalaciones educativas. Adecuadas. También es fundamental. Hasta ahora. Los planes educativos. Del país. Los han establecido. El fondo monetario. Internacional. Y el Banco Mundial. Y los gobiernos. Hasta ahora. Han sido mansos. Y dóciles. Ante estos planes. Y se han dedicado. A aplicar esos planes. Eso hicieron. Los gobiernos del FMLN. Y los gobiernos de Arena. Y por supuesto. Que la educación. Ha de responder. A las necesidades. De cada sociedad. Este gobierno. Tiene por eso. El mayor desafío. En el terreno. De la educación. Está pendiente. La política educativa. Y también. La política de salud. En lo que tiene que ver. Al tema ambiental. Eso es debido a muerte. Es elemental. La formación. De una comisión. Que investigue. Las condiciones. De sobrevivencia. Del río Lempa. El río Lempa. Tiene sus días contados. Y ese es el único río. De nuestro país. Que es como las venas. En las manos. De las personas. Que vivimos. Y nacimos aquí. Si no se salva el río Lempa. Pues no se salva el país. Y si no se salva el río Lempa. Pues no hay política industrial. Ni económica. Ni educativa. Ni de salud posible. Por eso la formación. De un equipo. De gente estudiosa. Trabajadora. Y decente. Que empiece aceleradamente. Con todo el apoyo gubernamental. A estudiar el río. A proponer las políticas necesarias. Para salvarla. Es para este gobierno. Una tarea fundamental. Clave. Muy clave. Este gobierno. Necesita. Hablar mucho con la sociedad. Hablar mucho con los opositores. Porque. Los sectores del capital. Que en este momento. Están diciendo. Que este es el mejor momento. De la economía. Tendrán razón. Para decir esto. Y los que también. A partir de esa situación. Fonderan al actual gobierno. Se quejan. De que no saben. Lo que el gobierno está pensando. Ahora bien. Ahora bien. Esto. Es referido. A los sectores capitalistas. Pero lo mismo ocurre. Con los sectores populares. Nosotros sabemos. Que no todos los seres humanos. Que vivimos en el Salvador. Formamos parte del pueblo. Eso lo sabemos. Y hay sectores. Que no son del pueblo. Jurídicamente. Sí. Jurídicamente. Sí. Pero esa es una salida jurídica. Políticamente. No. Ni sociológicamente. Y hay que saber. Que tampoco. El pueblo. Es decir. La mayoría. De la sociedad. Sabe bien. Los planes políticos. Del gobierno. Ni sabe bien. Para dónde van. Cuál es el rumbo. De esos planes. Y sin duda. Que falta. No contactos. Con la gente. Sino. Comunicación. Con la gente. Por ejemplo. Es archizadido. Que el gobierno. Necesita fondos. El gobierno. Debe saber. Que no siempre. Es el dinero. Lo que determina. Tus posibilidades. De éxito político. Si no se roba. Alcanza. Se decía. En la campaña electoral. Se trata. De poner esto. En práctica. De manera. Suficientemente. En la campaña. En la campaña. Pero esto no quiere decir. Que no se busquen fondos. Pero hay que saber. Dónde buscar. Hay que saber. A dónde están. Es decir. A dónde están. Tus amigos. Tus amigos. Y sobre todo. Hay que saber. Cómo usar. BIM. De manera. Eficiente. Y eficaz. Lo que ya. Tienes. Para atender. Lo más urgente. Y lo más decisivo. De tal manera. Que el pueblo. Advierta. Que este. Es un gobierno. Diferente. No solo. Distinto. Es distinto. Porque hay otro presidente. Hay otro ministro. Pero la clave. Es ser diferente. Ser diferente. Es de mayor peso. Y de mayor profundidad. Hay que buscar fondos. Como no. Pero hay que saber. Usar los que ya se tienen. Los proyectos claves. Como las ICIES. Requieren siempre. El paso por la asamblea legislativa. Y ahí el tema es incierto. Porque a nadie le. Entusiasma que lo investiguen. Pero este. Es un tema fundamental. La reforma del estado. También. Allá en los años 40. Del siglo pasado. Funcionaba la proveeduría general. De la república. Y la relación del estado. Con el mercado. Estaba concentrada. En la proveeduría. Eso generó. Una inmensa corrupción. Pero luego vino. La LACAP. Ya. A partir del 2000. Ahora. Hay otras ideas. Que son muy útiles. Hay que discutirlas. Pero. Bajen esa discusión. A la gente. De tal manera. Que la gente entienda. De qué. Se trata. Formen equipo. De personas. Que sepan explicar. De manera sencilla. Estos temas. En fin. En fin. El gobierno. Ha de saber marchar hacia adelante. Pero. Ha de saber. Ha de saber. Marchar. Con. La gente. Porque al gobierno. Le puede ocurrir. Caminar. Muy adelante. Del pueblo. Y pierde. O le puede ocurrir. Caminar. Muy. Detrás del pueblo. Y también pierde. Medir la temperatura. De la psicología. De la gente. Es clave. Para el gobierno. La elegancia. En las acciones políticas. También es clave. Para el gobierno. La oportunidad. La forma. De usar el poder. Aprender eso. Es fundamental. Un abrazo. A todos y todas. Las que escuchan el programa.